Yeah, baby quería un mundo contigo en algún lugar donde no haya conexión Que estemos a solas y yo te lo haga sin protección Piensa lo que tú quieras, yo no vuelvo, no hay manera El tiempo se está agotando, no se siente la primavera No me valoraste, pero muchas quisieran tener la oportunidad Pero tú fuiste la primera Piensa lo que tú quieras, yo no vuelvo, no hay manera El tiempo se está agotando, no se siente la primavera No me valoraste, pero muchas quisieran tener la oportunidad Pero tú fuiste la primera, la verdadera Por eso nunca te fallé, por más que quisiera No podía hacerte daño porque te quiero amar durante mi vida entera Sé que no sabes de mí, conmigo quieres ser feliz Él te lo hacía como yo te lo hacía a ti No te olvidaré, por más que me alejen de ti Siempre habrá una forma de yo buscarte Jure quererte, te fuiste sin despedirte y todavía no te he encontrado A veces me pongo a pensar en ti cuando estoy encampanado Sé que muchas cosas han pasado, los dos hemos fallado Pero yo me quedé y tú cogiste tu lado Tú es mejor cholo cuando estaba en la cintura 24-7 con esos clavados Para el día que se pase contigo, vaciarle el pen y dejarlo tirado Piensa lo que tú quieras, yo no vuelvo, no hay manera El tiempo se está agotando, no se siente la primavera No me valoraste, pero muchas quisieran tener la oportunidad Pero tú fuiste la primera Piensa lo que tú quieras, yo no vuelvo, no hay manera El tiempo se está agotando, no se siente la primavera No me valoraste, pero muchas quisieran tener la oportunidad Pero tú fuiste la primera Quiero decirte que no fue mi intención lastimarte Quiero volver contigo porque en mi piel tú la marcaste El Chino Ra, los locos de Corona Hasta los temas románticos no lo mencionan El Huevo, Picante Ken I already know the vibes